señoras y señores invitadas e invitados especiales muy buenas tardes ofrecemos un cordial saludo a las personas que nos siguen por la plataforma Zoom y por el canal de YouTube del auditorio Clodomiro Picado La rectoría el centro de investigación y docencia en educación SIDE el Instituto Interdisciplinario de Investigación de la Niñez y la Adolescencia INEINA del SIDE una en el año de las universidades públicas por los territorios y las comunidades les ofrecen la más cordial bienvenida al informe final del proyecto perfiles dinámicas y desafíos de la educación costarricense factores socioeducativos y dinámicas de inclusión exclusión en la oferta de educación media del ministerio de educación pública el objetivo de esta investigación fue analizar la influencia de los factores socioeducativos y las dinámicas de inclusión exclusión en el desarrollo de la oferta educativa de la educación media del ministerio de educación pública de Costa Rica a fin de contribuir en la toma de decisiones en política pública educativa profundiza en la importancia de investigar la prevalencia de diferencias profundas entre las ofertas y modalidades educativas que en la actualidad existen e identifica las desventajas que tiene la población estudiantil nacional dependiendo de la opción educativa a la que asista y las condiciones propias de las realidades educativas en que se encuentran inmersos los centros educativos se ejecutó desde el instituto interdisciplinario de investigación de la niñez y la adolescencia ineína de el CIDE Universidad Nacional presiden esta actividad académica la señora decana del centro de investigación y docencia en educación Erika Vázquez Salazar la investigadora coordinadora Cecilia Dobles Trejos y el investigador Diego Conejo Polaños en unos minutos se integra a este panel la señora coordinadora del estado de la educación Isabel Román Vega ofrecemos un cordial saludo a las demás investigadoras del equipo académicas académicos estudiantes que nos acompañan por las redes también para iniciar con esta actividad le ofrezco la palabra a la señora decana del CIDE Erika Vázquez Salazar Buenas tardes extiendo un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan hoy tanto en el auditorio como a través de Facebook Live en especial a las autoridades universitarias y a la a la viceministra del Ministerio de Educación Pública doña Alexandra Ablati bienvenida así como a personas académicas de las diferentes unidades académicas el proyecto de investigación denominado perfiles dinámicas y desafíos de la educación costarricense representa una iniciativa generada por el centro de investigación y docencia en educación desde el 2002 la cual apuesta por la investigación desde una visión integral teniendo aportes de personas académicas de las diferentes unidades del centro que desde los diferentes objetos de estudio logran contribuir al análisis de la realidad educativa nacional los diferentes equipos que han conformado el proyecto en sus diferentes etapas han abordado temáticas diversas de gran relevancia posicionando al CIDE como referente en la materia en el ámbito nacional en la primera etapa se realizó una investigación sobre la dinámica de la educación en Costa Rica en esta investigación se llevó a cabo una revisión de los principales aportes de investigaciones sobre educación en el país y se desarrolló un trabajo de campo en siete direcciones regionales con el propósito de indagar los aspectos que condicionan los procesos de éxito y fracaso escolar en el país en la segunda etapa se abordaron los factores de éxito que inciden en la transición escolar del sexto a séptimo año y por ende la permanencia en el tercer ciclo de la educación general básica los resultados lograron identificar el papel de la persona docente como uno de los factores claves para la permanencia y el éxito escolar en la tercera etapa se indagó sobre el perfil del docente necesario para asumir el trabajo docente en un grupo de séptimo año como producto de esta investigación se elaboró un perfil integrado emergente desempeño docente para séptimo de la educación pública costarricense la cuarta etapa se abocó a replicar la investigación de la tercera etapa para elaborar el perfil docente para el tercer ciclo completo de la educación pública costarricense en su quinta etapa se abordaron los procesos de innovación didáctica con el uso de tecnologías de la información y comunicación con docentes de la educación general básica costarricense la sexta etapa se denominó balance crítico de objetivos modelo evaluativo resultados y utilidad de las pruebas nacionales de bachillerato en educación media como instrumento de certificación del conocimiento de estudiantes 2012-2016 mediante la cual se analizaron las pruebas nacionales de bachillerato como instrumento de certificación del conocimiento a partir de un estudio de carácter diagnóstico sobre los objetivos modelo evaluativo resultados y utilidad de estas contribuyendo al debate sobre esta política educativa en esta ocasión se presentan los resultados de la séptima etapa que desarrolla la investigación denominada análisis de la puesta en práctica de la política curricular vigente desde la dimensión pedagógica en la educación general básica del mes un acercamiento de su impacto en las dinámicas de la inclusión y exclusión y corresponde a una séptima etapa del proyecto las personas académicas que integraron esta etapa y a quienes deseo externar un reconocimiento en este momento por llevar a cabo una investigación de excelencia sobre un tema que aporta enormemente a la situación educativa actual son la máster Cecilia Doble Trejos, el doctor Luis Diego Conejo Bolaños, la máster Sadia Rosabal Victoria, la doctora Yanina Cerabal y Monge, la máster Olga Guevara Álvarez, la doctora Viviana Gómez Barrantes, la máster Gabriela Quiro Sánchez y la máster Magal y Rodríguez Pineda, con el apoyo de los estudiantes asistentes graduadas, licenciada Lizeth Rojas y licenciada Jennifer Banegas. El objetivo, como lo mencionaron anteriormente, se centró en analizar la influencia de los factores socioeducativos y las dinámicas de inclusión-exclusión en el desarrollo de la oferta educativa de la educación media al Ministerio de Educación Pública, a fin de que pueda contribuir en la toma de decisiones en política educativa. El detalle del proceso realizado, así como los productos obtenidos serán presentados por la máster Cecilia Dobles y el doctor Luis Diego Conejo. En este momento se ha iniciado una nueva etapa, la octava, la cual versa sobre la temática análisis de la puesta en práctica de la política curricular vigente desde la dimensión pedagógica en la educación general básica del MEP. Un acercamiento a su impacto en las dinámicas de la inclusión-exclusión, cuyo objetivo es analizar la puesta en práctica de la política curricular desde su dimensión pedagógica en la educación general básica costarricense, para el conocimiento de su impacto en las dinámicas de inclusión-exclusión. Esperamos que los aportes de este proceso de investigación apoyen la atención de los retos que afronta nuestro sistema educativo y posibiliten el surgimiento de nuevas estrategias que contribuyen a la reducción de brechas en las poblaciones educativas. Muchas gracias. Agradecemos a la señora decana del CIDE sus palabras introductorias. Integramos a la mesa principal a la señora coordinadora del Estado de la educación, Isabel Román Vega. Gracias. Gracias. Iniciamos con la presentación de los principales hallazgos de esta investigación a cargo de Cecilia Dobles Trejos, quien es máster en antropología social, académica, investigadora y extensionista, catedrática de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional, y el investigador Diego Conejo Bolaños, doctor en desarrollo humano y ciencias de la familia, académico investigador de la Universidad Nacional. También nos acompaña el equipo de investigación integrado por Satia Rosaval Vitoria, máster en administración educativa, académica, extensionista e investigadora, Olga Guevara Álvarez, licenciada en psicología, máster en pedagogía, coordinadora del programa de extensión universitaria, una esperanza joven, académica e investigadora, Magaly Rodríguez Pineda, licenciada en estadística, máster en sociología, asesora académica en la Universidad Nacional, Gabriela Quiroz Sánchez, licenciada en psicología, licenciada en género y desarrollo, máster en desarrollo comunitario, académica e investigadora, Yanina Ceravalli Monge, doctora en desarrollo curricular, académica e investigadora, Viviana Gómez Barrantes, doctora en desarrollo curricular, académica e investigadora, estudiantes, asistentes, graduadas, Lisette Rojas Torres, licenciada en educación especial, asistente de investigación, y la licenciada Jennifer Vanegas Araya, licenciada en educación especial. Las personas que nos acompañan presencialmente pueden anotar sus preguntas, para el final el equipo de investigadoras les contesten sus inquietudes. Las personas que nos acompañan de forma virtual pueden anotar sus consultas en el chat para igualmente ser respondidas. Agradecemos a todas y todos la atención a este proyecto, a este informe final de investigación, y le ofrezco la palabra a la coordinadora investigadora, doña Cecilia. Gracias. 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 Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las compañeras. Esto está reverberando. Ya lo van a corregir. Ok, gracias. Este, muchas gracias a Isabel Román, del Estado de la Educación, a Erika Vázquez, decana del CIDE, a la señora Viceministra de Educación, don Alejandra Ulate, que nos acompañan hoy, y a todos los compañeros y compañeras del CIDE, compañeras investigadoras del equipo. Más que gracias, porque yo creo que a veces estos procesos de investigación nos plantean retos que van más allá de conocer hacia afuera, sino de conocer hacia adentro, de conocernos y de conocernos, hermanarnos y aprender conjuntamente, construir colectivamente. Y quizás eso es de las cosas que una más atesora en los años de trabajo como investigadora aquí en la Universidad Nacional y en otras universidades. Este proyecto de investigación se realizó entre el año 2020 y 2021, en plena pandemia. Entonces, aquellos alcances iniciales que pensábamos en algunos aspectos al lograr, no los pudimos, por ejemplo, con la cercanía en los centros educativos, que a veces sí y a veces no, ¿verdad? Cuando ya íbamos y teníamos todo, ya no se podía, cuando no, cuando se podía, íbamos y ya no podíamos alcanzar. Bueno, todos los que estábamos trabajando en investigación. Gracias. Sabemos lo que fue este año para la imaginación y la creatividad. Busque formas para poder alcanzar y poder obtener la información que se requiere. En ese sentido, bueno, agradecemos a la decanatura y vice-decanatura del SIDE, a la INEINA y a todas las unidades académicas que nos apoyaron, al despacho de la ministra de entonces y actualmente también al despacho actual del ministro y viceministra y además a las instancias distintas del ministerio que apoyaron la investigación. Agradecer, ¿verdad? Que es importante hacer en ese agradecimiento una devolución, ¿verdad? Hoy tenemos presentes aquí algunas personas en el auditorio, pero también estamos conectados por Facebook y por YouTube, entonces también a todas estas personas que nos están acompañando en este momento es un agradecimiento extensivo porque este es un diálogo que se abre, tal vez no se agote hoy, pero se abre en términos a temas que queremos poner sobre la mesa para conversar, para profundizar, porque no están acabados, ¿verdad? Y en eso todos los vínculos institucionales e interinstitucionales generan procesos colaborativos muy, muy importantes para poder construir conocimiento que sea útil para el país y para el desarrollo de esta Costa Rica que tanto queremos. Bueno, el objetivo ya lo hemos mencionado bastante, ¿verdad? Y hablábamos de estos factores socioeducativos y dinámicas de inclusión, exclusión en el desarrollo de la oferta educativa de la educación media. Los objetivos los hace uno al principio de la investigación. Yo en lo personal y creo que como equipo también sabemos que este objetivo ya se nos quedó muy corto en muchas partes y se reformuló en algún momento de la investigación creciendo a otros ámbitos que no habíamos considerado pero que son tan importantes. La investigación es de carácter diagnóstica y trabajamos en un alcance que parece contradictorio de descriptivo a explicativo porque hay partes en las que no pudimos precisamente por las condiciones propias en las que se realizó, ¿verdad? El contexto en el que estábamos, pandémico, ir más allá con la investigación y en algunas partes sí pudimos lograr procesos bastante más explicativos, siempre desde un enfoque crítico, ¿verdad? Y propositivo. La idea es aquí, por eso empezar este diálogo constructivo en torno a esto. Trabajamos, digamos, cinco grandes categorías, podríamos decirlo así, bueno, la desigualdad, que era como el eje que nos amarraba, el hilo que nos amarraba la investigación en términos de análisis y de búsqueda, sí, desde una visión multidimensional, ¿verdad? Y eso nos plantea metodológicamente ante una lógica bastante compleja, desde la complejidad, digámoslo así, en la propuesta de investigación. Trabajamos factores dinámicas de la exclusión, el sujeto, ¿verdad? Tan importante. Y esa mirada y esa ubicación la poníamos desde la, en el estudiantado y desde ahí poder hacer las reflexiones, yo muevo mucho mis manos, así que seguro estos micrófonos van a volar. Este, también, lo que tiene que ver con las realidades educativas y la dimensión socio histórica, ¿verdad? Tan importante de cambio, transformación permanente, y la parte del curricular. Cinco componentes, que tal vez hoy no van a estar en este orden necesariamente, pero que sí son como las patas del banco sobre la cual construimos, probablemente muchos otros componentes no se pudieron cubrir, por eso, como investigación diagnóstica, abre más bien la puerta para continuar otras investigaciones, otras preguntas que quedan ahí pendientes, que hubiéramos querido, pero, pero bueno, el tiempo tiene su límite. Entonces, trabajamos lo de la génesis y de las ofertas, la aproximación desde la dimensión curricular, la gestión administrativa y curricular, la caracterización de las realidades educativas, y las brechas entre modalidades en el ingreso a las universidades, en el caso particular de la universidad nacional. Ok, tal vez voy a empezar con algo que metodológicamente es al inicio, pero que en realidad resulta ser más unas categorías emergentes, que son las de modalidad y oferta educativa. Las modalidades y las ofertas educativas son términos que vienen y van dentro del Ministerio de Educación, y hablo del Ministerio de Educación no sólo de las oficinas centrales, sino también de los centros educativos, donde no hay precisión de lo que significa para unos una oferta, es una cosa que puede ser modalidad para otro. Para algunos, ni siquiera es oferta y modalidad, sino es proyecto. Entonces, nosotros necesitábamos poder articular y acomodar esta, ordenar esta información tan necesaria para poder ver qué es la, qué es las propuestas que están funcionando curricularmente en la educación media y poder tener una línea de análisis. El Ministerio de Educación parte, tiene lo que se llama las ramas, ¿verdad? Todos conocemos las tres ramas, la académica, la técnica y la artística. Sin embargo, desde la lectura de la investigación, encontramos que esto se queda muy corto y que si lo leemos desde una lógica curricular, hay una diversidad de modalidades y ofertas educativas que trascienden esto por mucho. Y más bien esto genera una confusión, porque por ejemplo, se acomodan los colegios artísticos, pero no se están poniendo todos los otros, por decir, ambientalistas, bilingües, rurales, etcétera, ¿verdad? Son un montón, en la misma línea. Y esto tiene que ver con la intención por la que fueron creados, que algunos son solo ciclo diversificado de todas las ofertas que hay, los científicos, los humanísticos, los parte de los colegios técnicos a nivel nacional que funcionan, ¿verdad? Ya hacia el ciclo diversificado. Otros están pensados por regiones o territorio, los colegios indígenas, los colegios rurales, o por objetivos particulares que proponen naturalezas muy distintas, ¿verdad? Los colegios bilingües, las secciones, por ejemplo, las secciones ahora que hay secciones de portugués, de francés, de inglés, de mandarín, de deportivas, etcétera. Entonces, les digo que para nosotros fue abrir la caja de Pandora, literalmente, y esa caja de Pandora teníamos que buscar la forma de darle un orden, una organización. Entonces, propusimos esta definición de modalidades y ofertas, entendiendo la modalidad como los centros educativos que nacen con una propuesta curricular y administrativa particular, y que está orientada al cumplimiento de objetivos enfocados en suplir una necesidad educativa a nivel nacional o regional. Tienen una identidad propia, nacen con esa estructura curricular, ¿verdad? Un colegio académico es un colegio académico desde que nace, un liceo rural es un liceo rural desde que nace, como liceo rural. Ciertamente hay algunos que se transforman de académicos a bilingües, por decir algo, o de académicos a tecnológicos, pero están cambiando toda su propuesta curricular, ¿verdad? Completamente de una modalidad a otra. Y las ofertas educativas las vimos como los programas o proyectos que se suman a las propuestas curriculares de la modalidad. Es decir, las modalidades, una modalidad no puede tener otra modalidad, ¿ok? Pero sí puede tener muchas o varias ofertas educativas. Y eso tiene una lógica en el funcionamiento muy interesante que ahora más adelante vamos a explicar. ¿Con cuáles empezamos realizando la investigación? Nos ubicamos en las, en lo que llaman tradicionales, en las ofertas tradicionales para, por varios motivos. Uno, las bases de datos del MEP no arrojaban información detallada sobre esto, para otro, digamos, en la especificidad de algunos datos, para modalidades no tradicionales como el CAIPAD. Existe, la base está ahí, pero requería de todo un procedimiento que nosotros dijimos, bueno, nos vamos a concentrar en este grupo, que es el que además cuantitativamente tiene más representación en términos de la matrícula a nivel nacional. Entonces, diurnos, nocturnos, el artístico, bilingüe, el científico, los CTPs, las unidades pedagógicas, departivas, humanísticas, ambientalistas, indígena, rural, telesecundaria. Esto es como un bingo, ¿verdad? Son un montón, son muy diversas. Pero, por otro lado, están las ofertas educativas desde este concepto que estamos manejando nosotros, que son esos programas, proyectos que se suman o pueden sumarse o no a las distintas modalidades, innovación, bachillerato internacional, los colegios modelo, tecnológico, valor agregado, sección bilingüe de inglés, de francés, deportiva, y como les digo, ahora hay muchas otras más secciones que están surgiendo dentro de la propuesta curricular. Y en esa combinación podemos encontrar entonces académicos diurnos de innovación con bachillerato internacional, o académico, o un colegio bilingüe que tiene tecnológico, o un indígena que tiene tecnológico, ¿verdad? Es esa la mezcla que fuimos encontrando. ¿Por qué? Desde los ámbitos, digamos, esta división se explica en tanto el seguimiento desde el MEP, ¿verdad? Desde su clasificación en las bases de datos, del reconocimiento o imagen del colegio, que se identifican a sí mismos como un colegio, ¿verdad? Bilingüe, o un colegio técnico, o un colegio académico, y claramente los, nosotros en nuestra, en imaginario, ¿verdad? Claramente los tenemos claramente, perdón, definidos. La dimensión curricular, ¿verdad? También es otro elemento muy importante, que aunque es difusa, ahora lo veremos, pero también plantea claros límites desde una dimensión histórica, eh, y administrativa también. La modalidad tiene mayores requerimientos presupuestarios que una oferta educativa. Eh, la génesis. ¿De dónde surgen? Vamos, eh, o ¿por qué surge toda esta, eh, verdad? ¿Cuáles son esas iniciativas que están detrás o los factores que están en esa, en ese, en este proceso histórico? Porque ya lo vamos a ver, que esto es una, esto se da en una línea de tiempo, eh, donde hay un, un lapso de tiempo, hay una mayor cantidad de creación de modalidades educativas, eh, porque en, dentro del cincuenta al, al sesenta y cinco, se fortalece lo que es la educación secundaria a partir de la ley, eh, fundamental de educación, ¿verdad? Que ya reestablece y redefine, eh, algunos aspectos, se, se fortalecen los colegios técnicos y adquieren ya toda la estructura curricular muy parecida a la que encontramos hoy, aunque ha venido cambiando también. Este, y esas son las únicas dos modalidades en esa década. Luego, en la, en la década del sesenta y seis al setenta y cinco aparece el, el conservatorio Castella y el liceo laboratorio. Y posteriormente, del ochenta y nueve al dos mil, más o menos, toda la década de los noventas, hay un boom, ¿verdad? De modalidades al colegio científicos, deportivos, bilingüe, eh, indígenas, el, el colegio humanístico, el colegio ambientalista, la primera versión de los colegios indígenas, ¿verdad? Y los colegios, eh, ambientalistas. Y posteriormente, del dos mil uno al dos mil diez, el colegio es ítalo-bilingüe, el, el bilingüe italo-costalicense, perdón, el deportivo de Grecia, los liceos rurales. Esto es importante ver porque a partir del dos mil diez no se crea ninguna otra modalidad educativa nueva, ¿verdad? Tenemos las modalidades hasta ahí. Sin embargo, es interesante porque sí tenemos ofertas educativas y ahora las vamos a ver. Eh, vemos que en esa década del, 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 de los noventas, el peso está sobre las modalidades y no sobre las ofertas, el, las, las ofertas que había el valor, el modelo y valor agregado, así se llama la oferta, y las otras ofertas que aparecen del dos mil uno al dos mil diez, son el tecnológico, innovación, bachillerato internacional y sección de francés. Esta sección de francés creo que da como el disparo para un tipo de oferta que se ajusta y a la, a la, se acomoda, digamos, en la parte presupuestaria y y administrativa más, y en la parte curricular más ágilmente, eh, y son las secciones, ¿verdad? Entonces aparecen posteriormente otras secciones en idioma, eh, la de mandarín, eh, entiendo que hay de portugués, eh, y recientemente a partir del dos mil dieciséis que se aprueba como proyecto la, la sección bilingüe español inglés, que viene a ser un, un empuje fuerte, digamos, a, 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 a esa demanda tan alta de colegios bilingües a nivel nacional, pero que demandan un presupuesto muy alto para poderlas abrir. Entonces las secciones bilingües, eh, corren en paralelo a la malla curricular de un, de un colegio académico, eh, tradicional y se incorpora, digamos, como una, como un valor ahí más, como una oferta educativa para darle más peso, eh, a la formación en ese colegio. Ahora, los factores que explican el origen de las modalidades y las ofertas. Eh, bueno, estas son, no son indistintas unas con otras, se hizo una revisión de todas las actas del Consejo Superior de Educación, eh, sobre el origen de las modalidades, ¿verdad? En los momentos de aprobación, también en las entrevistas a los distintos personeros del Ministerio de Educación, y encontramos que, que, digamos, que los factores que explican el origen tienen que ver con reemplazar a otras modalidades, eh, como una propuesta que se ajusta al contexto, a sumarse a materias al currículum común, el enfoque curricular definido, ¿verdad? Para el desarrollo de destrezas, habilidades y de orientación vocacional, como oportunidad de educación innovadora, a partir de un programa o proyecto del MED, como un valor agregado a una modalidad, o para el cierre de brechas entre tipos de centros educativos, eh, argumentos, ¿verdad? Que logramos como ir armarrando y y reduciendo. Sin embargo, también las voces de las personas que, que entrevistamos, y disculpen, creo que el fondo, la letra blanca no se ve bien en ese fondo, pero les resumo, eh, estas modalidades, algunas personas manifestaron que estas modalidades surgen desde un muy buen, una muy buena intención, otros decían, eh, suceden por moda, otros plantean que es un capricho, ¿verdad? Más o interés de un grupo, o, eh, es una demanda del sector productivo que es probablemente la mayor demanda, el mayor, la que tiene mayor peso. Esas son voces, ¿verdad? Que están ahí presentes, también manifestándose, porque, como vimos, hay una década completa en el que surgen muchas modalidades distintas. Ahora, ¿qué pasa? Que estas modalidades, eh, si bien son una oportunidad para la diversificación de opciones educativas, eh, y que son creadas en momentos socio históricos distintos, que están muchas de ellas respondiendo, eh, no necesariamente a una visión país, tal vez, por eso decían, a un conjunto que en ese momento estaba liderando, eh, la educación en el país, o, ¿verdad? Hay momentos distintos en el que están surgiendo, por ejemplo, eh, ¿en qué momento surgen los colegios ambientalistas? O los colegios deportivos en el país? Eh, ¿cuál fue la forma en que surgió el, el, el conservatorio Castela? Y por qué posteriormente surge nueva, un nuevo colegio, eh, artístico a nivel nacional? Eh, entonces, eh, sin embargo, aquellas que han tomado más fuerza es porque responden, eso sí, lo encontramos en la investigación, responden a las políticas país que establecen claramente distinciones en los modelos o perfiles de personas técnicas o profesionales orientadas al campo laboral que se requieren. Esas son las ofertas que apuntan con más, eh, a crecimiento cuantitativamente hablando en términos de colegios, ¿verdad? De, de, pasan de ocho a, 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 a dieciocho o de, van creciendo, eh, eh, en este, en estos lapsos, en estos años. Sin embargo, también encontramos que un conjunto de modalidades educativas, eh, que tienen, con sus planes de estudio vigentes, eh, tienden a quedarse en el tiempo congeladas, ¿verdad? El plan de estudios está ahí, en algunos planes se actualizan, ¿verdad? Pero en realidad no crecen. Que, que decirles, por ejemplo, que solo hay dos colegios artísticos a nivel nacional, cuatro ambientalistas, este, dos deportivos, eh, ¿por qué? Entonces, el, el arte, el deporte, el ambiente, no tienen la relevancia suficiente para ser promovidos a nivel nacional. Eh, y por qué otras áreas sí están creciendo, eh, en cuanto al, por ejemplo, los colegios, eh, bilingües, hay, hay mayor cantidad de colegios bilingües, y ahora además, como modalidad, y como oferta educativa, se suma otra cantidad de colegios más, eh, que están con las secciones bilingües, porque eso es una alta demanda, y ni que hablar de los colegios técnicos que han venido creciendo, eh, en estos años, eh, de manera, eh, bastante rápida. Cierto que se estanca el crecimiento en un determinado año, pero la demanda sigue estando ahí. Hay mucha demanda por colegios técnicos en las comunidades, y uno les pregunta, los directores, y ellos dicen, nosotros queremos un colegio técnico en esta comunidad, que transformen ese académico, y que pongamos uno técnico, que transformen ese rural, y pongamos uno técnico. Eso es, digamos, mucho la demanda que está. En cuanto a la evolución de las ofertas educativas, buscamos caracterizar los principales factores socioeducativos, ¿verdad?, presentes en el desarrollo de las ofertas. Y en ese sentido, es interesante la voz desde los centros, desde los directores, directoras, no pudimos ir más allá lastimosamente. Este, y se encuentra algo interesante, porque el director y directora, primero, no distingue qué es lo que tiene una oferta educativa. Yo encontré colegios que me decían, mire, no, yo tengo el festival de las artes, cuando le preguntaba sobre una modalidad o una oferta. O sea, no, no tienen esa misma comunicación o claridad en tanto la implicación en la estructura curricular propia, ¿verdad?, que puede tener el colegio. Sin embargo, lo que sí tienen claro es que las ofertas educativas son muy importantes para traer matrícula, porque en los últimos, del 14, ¿verdad?, nosotros encontramos que desde el 14 al 2020 hay una reducción de 13 mil estudiantes que ingresan al séptimo año. Y eso explica el por qué. Ahora los colegios salen a buscar los estudiantes, salen a buscarlos. Sin embargo, ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecen, este, ofertas educativas, entre comillas, sexys, ¿verdad?, que permitan atraer y matrícula, matrícula y poder competir con otras modalidades educativas que puedan estar cerca, con colegios técnicos, nos dijeron, no, es que ahí hay un colegio técnico y por allá hay otro, y allá está el bilingüe. Entonces, nosotros tenemos que buscar aquí sección deportiva o ser un bachillerato internacional. Por otro lado, esta realidad, digamos, de las ofertas y las modalidades se nos plantea en una ecuación, ¿verdad?, interesante, donde, por un lado, nos hablamos de requerimientos mínimos que existen para poder, desde la propuesta curricular de cada una de las modalidades u ofertas, hay unos requerimientos mínimos, cantidad de docentes, infraestructura, recursos tecnológicos, apoyos administrativos, pero por otro lado, también tenemos las condiciones del contexto, ¿verdad?, las condiciones económicas, el clima educativo de las familias, que nos ha hablado tanto del estado de la educación, las distancias, ¿verdad?, también que nos ha mencionado el estado de la educación sobre las distancias entre el centro educativo y las viviendas, las dinámicas económicas y socioculturales de las regiones, etcétera. Es decir, todos estas, y digo, ¿por qué ecuación? Porque se combina dependiendo, y así en algunas regiones hay o no recortes en la malla curricular porque no hay docentes, o porque no hay suficiente población para la matrícula, o porque, ¿verdad?, hay una serie de factores, y por otro lado, también, no se pueden impartir muchas veces todas las materias, y obviamente esto nos lleva a un aumento en la exclusión. Ok. Ahora, aquí como un resumen, muy resumen, ¿verdad?, de lo que estamos encontrando en la investigación, es, bueno, existe ese imaginario, existe una diversidad de ofertas educativas y modalidades educativas muy diversa, muy amplia, pero no todos pueden llegar a esa visión planteada desde un currículum común normalizado, hacia la cual apuntan, ¿verdad?, o apuntarían, sino que eso está como en la intencionalidad, porque lo que tenemos es la clara pirámide, ¿verdad?, que va excluyendo estudiantes a unos más y otros menos, y ahí encontramos entonces las desigualdades que se presentan entre algunas de las modalidades, y una de las que se va quedando más a la saga, por ejemplo, los colegios rurales, que de por sí, como veremos, tiene una malla curricular más restringida que el resto de los colegios a nivel nacional. Todo esto, siendo esa lógica país, pero sobre todo, armando ese rompecabezas, ¿verdad?, al cual toda esta propuesta y esta oferta educativa y modalidades diversas, responden a una lógica país modelo socioeconómico, al cual, este, en el cual estamos viviendo en este momento. Y ahí perdimos de vista al estudiantado. En broma o en serio, yo decía aquí, de mano en mano se perdió un elefante, pero es que se nos perdió, ¿verdad? El estudiante no aparece en la investigación, por más que lo busquemos. Veamos el caso, por ejemplo, de la modalidad rural, ¿verdad?, que tiene una, digamos, que nace con fuerza para modificar la modalidad de telesecundaria, para abocarse también a la corriente sobre la cobertura nacional de la educación con todo sentido y para el derecho, para ser válido ese derecho a la educación de las zonas rurales y romper ese círculo perverso. Sin embargo, encontramos elementos como, ¿verdad?, las distancias, ¿cuántas horas camina un estudiante para llegar a un colegio? Si es que hay bus y no hay bus, y si se va a dar el bus y si no la lancha, ¿verdad? Y quienes hemos tenido que hacer esos recorridos en lancha con los estudiantes de secundaria, ¿verdad?, va a depender de las lluvias y si el río se creció o no se creció. La descontextualización, la propuesta de educación rural es hecha en el edificio Raventós, que es una reducción, un recorte de la malla curricular de un colegio académico tradicional. La infraestructura, el equipamiento, el clima educativo del hogar, los docentes y la falta de formación que tienen, la poca diversidad de profesionales para poder cubrir las necesidades de un centro educativo. Todo esto nos lleva a esa reproducción, ¿verdad?, de la desigualdad y algo interesante que encontramos que también nos llama y llama la atención aquí, es que para cada uno de esos que tiene un asterisquito ahí, hay una oficina en el MEP, ¿verdad? Entonces, eso le suma a esta complejidad, ¿verdad? Vamos sumándole a elementos a esta complejidad. Otro elemento más importante es todo lo que tiene que ver con las rutas para la apertura, cambio, cierre de ofertas y modalidades y ponemos entre comillas y el seguimiento, digo, entre signos de pregunta. Hace, como en los dos mil siete, ocho, por ahí, se crea la Comisión Reguladora de la Oferta Educativa, la CROE, que es la que se encarga, la instancia que se encarga a nivel ministerial de aprobar todo lo que tiene que ver con esa apertura, cambio, cierre. La, digamos, la instancia, la, 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 la instancia ejecutiva que apoya a la CROE es el Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos, que está dentro del viceministerio de Planificación, y que hace el, el análisis, digamos, de la información, solicitudes de cambio que llegan. Entonces, eh, si, si hay, si hay recursos humanos que se consulta al viceministerio académico, digo, administrativo, a la dirección de infraestructura, eh, ahí mismo a la, a la formulación presupuestaria, es decir, tiene que hacerse todo un estudio sobre las solicitudes que llegan. Si es que llegan las solicitudes por la vía, eh, correcta, porque encontramos que hay algunos que van, eh, la evaluación la hace, digamos, directamente la educación técnica, o la, la, la evaluación la hace, eh, el departamento de educación y tercer ciclo de ciclo diversificado de la dirección curricular. Eso es porque la solicitud viene desde un, desde un colegio, desde una, sí, un colegio, o una dirección regional, o una comunidad. sin embargo, encontramos que discretamente pusimos menos líneas, pero hay más líneas rojas de esas punteadas, que, eh, nos llevan a ver que hay un colegio que solicita a la educación directamente brincándose, digamos, la ida al departamento de desarrollo de servicios educativos, o, ¿verdad? Hay esos brincos y esos saltos donde entonces la información se, se, se se concentra, se aprueba, pero también se diluye, ¿verdad? Eh, hay una dilución del, del seguimiento o posibilidad de seguimiento, y un reflejo de ello es que, ¿por qué nosotros teníamos, eh, los datos de la CROE, de todas las solicitudes del dos mil catorce al dos mil veinte, y las aprobadas a principio del dos mil catorce, quince, diez, no se están reflejando en la base de datos, que sería, digamos, un elemento importante a encontrar, ¿verdad? Pero, eh, aparece un colegio técnico nuevo, pero no aparece todavía, eh, en la base de datos, o, ¿verdad? Esas cosas, eh, nos estaban pasando, y otras, que ni siquiera entran a esta, a esta, digamos, centro, movimiento del, dentro del ministerio, y que se quedan a nivel del despacho del ministro, como pueden ser los colegios científicos o los humanísticos. Eh, el análisis, eh, de la estructura curricular fue muy importante, porque nos permitió, eh, digamos, hablo de la estructura de las mallas curriculares, particularmente, nos permitió caracterizar y comparar, ¿verdad? Las, las, eh, las relaciones, eh, las, las, las diferentes, eh, situaciones que se dan entre modalidades, entre modalidades y ofertas, y entre, entre todo esta, esta mezcla de, de las dos. Eh, encontramos que, bueno, que, 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 que claramente tiene tres partes del, el currículum, ¿verdad? Hay una parte fija, que es el currículum común para todos los colegios, ¿verdad? Español, matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés. Hay unas baterías que forman parte de ese currículum común, pero que valor, varían, ¿verdad? Varían de un colegio modalidad a otra. Eh, por ejemplo, en un colegio no dan francés, en otro no dan filosofía, pero en otro dan filosofía francés, artes plásticas, en otro dan, ¿verdad? Hay un movimiento y en otro no dan nada, ¿verdad? Como es el caso de los liceos rurales. Y por otro lado, eh, las materias que particularizan a cada modalidad, ¿verdad? Ese conjunto de materias que está ahí particularizando a cada modalidad. Esto es importante porque vamos a encontrar diferencias en varios, en los, en los tres, en los dos niveles, sobre todo, eh, en el, en el, en el, en el, en este gris y en el celestito. ¿En qué sentido? En el gris, eh, ahora lo voy a explicar, ¿cómo hay diferencias en la cantidad de elecciones por modalidad? Para un mismo currículum común. Y, y en el celeste, ¿cómo varía? Eh, muchas veces, la, la, también, la cantidad de, de elecciones, pero sobre todo de materias. Y al, al variar la cantidad de materias, hay énfasis que se reducen o se, o se fortalecen en el perfil de salida del estudiantado. Eliminando cosas que, que todavía nos quedan como, como inciertas, que tal vez ahorita pueda mencionar. Por ejemplo, eh, tomamos como, como eje, el, los colegios académicos tradicionales para comparar este currículum común. Eh, y encontramos estos que están aquí, es, no sé si logran ver los, los cuadritos verdecitos, ¿verdad? En estos tonos, eh, rojos, que tienen más lecciones para algunas materias. Por ejemplo, los, los colegios experimentales bilingües tienen más lecciones semanales en inglés, en física, perdón, en química, en biología, ¿verdad? Así también el liceo laboratorio. El liceo laboratorio, además, tiene dieciséis lecciones en ciencias, en tercer ciclo. Eh, o, eh, también los, el colegio científico que tiene más lecciones, eh, por ejemplo, en matemáticas, tiene doce lecciones en ciclo diversificado. Estos son datos muy interesantes porque ya nos plantean que para un mismo currículum común sí hay claras marcadas diferencias entre unos y otros. Así también tenemos los que tienen menos lecciones. Por ejemplo, el, el conservatorio, el artístico, el Castella, tiene seis lecciones de matemáticas contra diez en educación diversificada que tiene el tradicional. O, este, por ejemplo, los liceos rural, o las unidades pedagógicas, o el mismo colegio científico, tienen menos lecciones en estudios sociales. Llama la atención el, lo que decía yo, la intencionalidad ya del perfil de salida de la propuesta curricular, marcando, por ejemplo, el colegio científico, cuatro lecciones en estudios sociales. Y buscamos por dónde estaba la, la reposición, no. Eh, esos son los énfasis, ¿verdad? Que le están dando, eh, en la formación al estudiantado. Por otro lado, esto sí que ya está terrible, ¿verdad? Porque ya ni con binóculos. Eh, queríamos comparar aquí, y a grosso modo, tal vez lo que podemos ver más bien es la cantidad de palitos que ustedes logran ver, porque eso es lo que yo veo, ¿verdad? Eh, ubicados y los espacios en blanco, ¿verdad? Que aparecen, que estos espacios en blanco nos dicen, eh, los énfasis hacia dónde está orientado, digamos, la formación de un colegio u otro. Pero en este caso particular, queremos llamar la atención, estamos hablando de una misma modalidad educativa, con dos estructuras curriculares muy distintas, y con dos énfasis muy distintos. El énfasis, aquella parte roja, que tal vez está ubicada en este, en este cuadrante aquí al fin, aquí abajo, este está con más cantidad de elecciones y una diversidad mayor en el caso de los del colegio artístico Luis Felipe Pérez de Guanacaste, de Liberia, que el Conservatorio Castella, ¿verdad? Que concentra menos cantidad de elecciones. Y si vemos, eh, al total, hay una diferencia, inclusive menor, de una cantidad de elecciones menor, para tercer ciclo, y ciclo diversificado por parte del Conservatorio Castella, con respecto a un colegio tradicional, y la cantidad mayor de elecciones que tiene un colegio como el Luis Felipe Pérez, eh, ciento sesenta y cinco elecciones, casi cuarenta elecciones más que, eh, que un colegio tradicional. Claro, estamos hablando de que todas estas, además, eh, son, eh, técnicas, ¿verdad? Eh, las, 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 donde está la diferencia. Y sin embargo, cuando comparamos también las mallas curricular en la parte del currículum común, encontramos diferencias marcadas entre la formación, por ejemplo, en estudios sociales o en matemáticas con respecto al Conservatorio Castella o el Luis Felipe Pérez. Eh, bueno, otro, otra malla curricular que es interesante analizar, eh, es la del Liceo Rural y los colegios indígenas, eh, vemos, eh, que hay una diferencia, ¿verdad? También grande en la malla curricular. Y hablo de la malla curricular. Una cosa es la malla curricular y otra es la realidad en los centros educativos, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto en un centro educativo va a variar muchísimo? Y vemos, por ejemplo, que hay ciento cuarenta y cuatro lecciones en tercer ciclo para un colegio indígena y ciento veinte lecciones para un, eh, un liceo rural. Esto, eh, es, ¿verdad? Estamos hablando de 20 lecciones distintas para colegios que están ubicados, eh, principalmente en zonas rurales del país. La malla del colegio y el liceo rural es bastante reducida y aquí todavía se reduciría más porque aparece artes plásticas y música y esto es el Consejo Superior de Educación aprobó hace unos años que no se podían impartir porque, claro, no hay recurso humano para ello. Eh, entonces estos son, digamos, eh, datos que nos plantean, eh, diferencias grandes entre una modalidad y otra y encontramos además que los colegios indígenas, hay treinta y siete colegios indígenas a nivel nacional y de ellos solo esa malla curricular existe y no sabemos si completa o no en dos colegios, ¿verdad? De los treinta y siete, es decir, hay treinta y cinco colegios indígenas que no están trabajando con esa malla curricular, sino que trabajan o como liceos rurales o como, eh, colegios académicos con, con algunas reducciones, ¿verdad? En su propuesta curricular. Y por otro lado, otra diferencia también que encontramos es que hay, eh, duraciones distintas en los minutos, eh, en, en las lecciones, ¿verdad? En la cantidad, en la, en los minutos de una lección. Eh, y en otros planes, por ejemplo, en unos tienen sesenta minutos y en unos, en otros tienen cuarenta minutos para la misma, para las mismas materias. Entonces, todos estos aspectos suman, ¿verdad? Van sumando a esta, eh, factores, ¿verdad? Que limitan y que van contrayendo las posibilidades de, eh, culminar un proceso educativo, eh, en, en igualdad de condiciones que otros centros educativos en el país. Eh, bueno, ahorita le doy el, eh, pasa Diego, Diego Conejo, para continuar con, con la presentación. Muchísimas gracias a Cecilia por el recorrido detallado que nos hizo sobre las, las distintos, eh, componentes de la investigación. Eh, y bueno, quisiera también aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de investigación por el esfuerzo, el trabajo coordinado. Yo creo que la riqueza de este proyecto, eh, radica precisamente en una mirada transdisciplinaria, interdisciplinaria, que nos permitió entonces dar un enfoque, eh, multidimensional, y eso es algo, eh, muy importante. También reitero el agradecimiento al CIDE por valorar la investigación y sostener un proyecto como Perfiles, que, eh, bueno, prueba de ello es el, el resultado importante que estamos dando acá. Entonces, la idea con este otro componente es ofrecer información que permita contribuir con la toma de decisiones en política pública educativa. Es decir, es una mirada a las realidades educativas, a lo que está pasando, en cuanto a los principales indicadores de exclusión, aprobación, infraestructura, y cómo esto se relaciona entonces con las modalidades educativas que hemos venido analizando. Un poco, eh, en esta tabla, que casi no se ve, pero la idea es dar una, una idea de la cantidad de colegios a los que fueron analizados en el periodo de 2014 al 2020, y, eh, las distintas modalidades que estaban presentes en la base de datos que analizamos. Es importante recordar que estas son las bases de datos oficiales del MEP, las, para las cuales nosotros, eh, hicimos una solicitud y obtuvimos información sobre las distintas dimensiones que ahora vamos a analizar. Entonces, acá, bueno, estamos mostrando del 2014 al 2020, en la, la sumatoria de los distintos colegios, en las modalidades, da 650 para el año 2020, y, y esto inició con 651 en el 2014. Esto nos indica entonces que en realidad, en términos de los totales, no hay muchísima variación en el, en el periodo de análisis, pero sí hay variaciones a lo interno de las distintas modalidades. Vemos, por ejemplo, eh, una disminución importante de los colegios rurales y la consecuente, el consecuente aumento de los colegios indígenas. También una caída de las, de la cantidad de telesecundarias en el, en el periodo de análisis, y otros colegios que más bien se mantienen bastante constantes, como por ejemplo, los deportivos, los humanistas, que son, eh, han sido, bueno, eran dos al inicio, los deportivos terminaron siendo dos, los humanistas aumentaron a cuatro, pero siguen siendo bastante estables, eh, y los artísticos, que ya comentamos que, eh, son solamente dos. Ahora, eh, es importante también analizar esta cantidad de colegios, esto es para el año dos mil veinte, en las distintas direcciones regionales, por eso es que acá, eh, mostramos en las distintas filas, las veintisiete direcciones regionales. En, acá, nos gustaría llamar atención sobre un par de aspectos, sabemos que, que no se ve tan bien por la cantidad de información que tiene, pero algo muy importante es que, por ejemplo, los CTPs, es la única modalidad que está presente en las veintisiete direcciones regionales. Esto ni siquiera lo cumplen los académicos diurnos, que es como la base de las demás colegios, porque no hay un académico diurno en la dirección regional de Sula. La cantidad también de CTPs contrasta con los artísticos, como hemos venido diciendo, son solamente dos, ubicados en dos direcciones regionales, en Heredia y en Liberia. Entonces, esto lo que nos indica es que las personas estudiantes en cualquier dirección regional, por ejemplo, tienen acceso a CTPs. Cuestión muy distinta, si quieren la opción artística o deportiva, que también son solamente dos. También es importante analizar la cantidad de personas matriculadas en cada una de las modalidades. En este gráfico podemos observar que hay un grupo importante de estas modalidades que en total, en todos los colegios de esa modalidad suma menos de 5.000 estudiantes. Tenemos telesecundarias, humanistas, científicos, deportivos, artísticos, ambientalistas e indígenas. En este grupo. Un segundo grupo lo podríamos clasificar en que va entre los 5.000 y 11.000, que esos serían unidad pedagógica, rural y bilingüe. Y por último, las tres modalidades que tienen más estudiantes. Estos son académicos nocturnos, CTP diurnos y los académicos diurnos. En este otro gráfico, lo que vemos es cómo esta matrícula por los distintos niveles, desde séptimo a duodécimo, varió en el periodo de análisis, desde el 2014 al 2020. Algo evidente, y ya lo comentábamos anteriormente, es que la matrícula en séptimo sufrió una disminución importante en el periodo de análisis. En otros años, es más bien un aumento, pero que sin embargo no logra compensar la disminución que se ve en el séptimo año. Y esto es un elemento también importante de analizar en términos de la planeación de la política educativa en adelante. Si vemos ahora la exclusión, esta línea en celeste, es la exclusión educativa en séptimo año reportada. Como vemos, es para al nivel nacional, es mayor para que para cualquier otro grado académico. Si vemos esto por dirección regional varía, pero a nivel nacional sí es muy constante la exclusión educativa siendo mayor en séptimo año. En los otros lugares hay una variación importante, por ejemplo, la exclusión educativa en octavo, es mayor casi que en todos los años, sin embargo ahí se mezcla también con el grado de noveno. Algo también interesante destacar es la exclusión educativa en duodécimo, que es realmente muy baja, lo que quiere decir que cuando ya las personas estudiantes en la opción técnica logran llegar a duodécimo, es casi seguro que van a poder recibir con su título, excepto algunos casos que no lo van a lograr, pero son los menos. Luego, otro elemento a la hora de analizar la exclusión y para seguir un poco la línea que hemos venido manejando, es ver entonces esta exclusión por las distintas direcciones regionales y las distintas modalidades educativas. Acá de nuevo un par de elementos a destacar. La dirección regional de Grande de Terra es la que presenta la mayor exclusión educativa, superando un 15%. Si lo vemos en la exclusión por modalidad, el académico nocturno tiene el primer lugar de exclusión, superando un 27%. Esto contrasta, o más bien el 27% en promedio, pero por ejemplo, la modalidad de académico nocturno en la dirección regional de Heredia supera el 40% de exclusión y esto contrasta bastante con, por ejemplo, la realidad educativa que se van a encontrar las personas estudiantes en una modalidad como la bilingüe, específicamente en la dirección regional de Turrialba, que es apenas un punto 7 de exclusión. Entonces tenemos un colegio, una dirección regional y en promedio tiene más del 40% de exclusión en una modalidad y otra modalidad que tiene apenas un punto 7%. Otro elemento también interesante es en términos de infraestructura, de equipamiento, en esta tabla lo que presentamos es el promedio de laboratorios de informática en buen estado, que tienen cada una de las direcciones regionales por modalidad. Destaca una vez más los colegios técnicos, que en promedio tienen más, casi cuatro laboratorios de informática en buen estado por colegio y se mantiene constante también en cada una de las direcciones regionales, lo cual de nuevo contrasta drásticamente con por ejemplo la modalidad indígena, rural, telesecundaria y las unidades pedagógicas, que en muchas de las direcciones regionales es cero el promedio, no hay laboratorios en buen estado. Los promedios para la modalidad están también bastante cercanos a cero, lo cual es pues una realidad educativa que está asociada también a la desigualdad, por supuesto, porque las condiciones que estas personas se encuentran en sus colegios, en sus centros de estudio, no tienen los recursos que sí se tienen en otras modalidades y en otras direcciones regionales. Un caso también interesante son los académicos nocturnos, que ya vimos que están de número uno en cuanto a exclusión educativa y una vez más, otro elemento también de desigualdad es la pobre, el pobre equipamiento con el cual cuentan, el promedio de apenas 0.27 laboratorios en buen estado por colegio para esta modalidad. Ahora, esto es con respecto a las modalidades, ¿qué sucede entonces con las ofertas? Acá es importante destacar que en la base de datos que también nosotros tuvimos acceso y que analizamos, solamente teníamos esas cinco ofertas, innovación, internacional, modelo, tecnológico y valor agregado. Las secciones bilingües que ahora comentaba Cecilia, no tuvimos acceso a la base de datos para poderlas analizar, tampoco la sección deportiva. Acá un elemento interesante es que, por ejemplo, los colegios modelo muestran una tendencia a una disminución, ¿verdad? En el periodo de análisis del 2014 al 2020, mientras que los que tienen bachillerato internacional están más bien en aumento, lo cual se asocia, por supuesto, a una demanda importante por esta modalidad, como ya Cecilia lo comentaba. En este otro gráfico presentamos el promedio de exclusión en las 27 direcciones regionales y nos interesa llamar la atención sobre este aspecto que subrayamos acá en rojo. Esas barras son, es el promedio de exclusión en cada una de esas direcciones regionales en los colegios modelo. Como vemos, entonces es una oferta, colegio modelo, que contrariamente a lo que uno esperaría, se asocia a los promedios más altos de exclusión. Mientras que, por ejemplo, estas otras barritas verdes es el promedio de exclusión que tienen los colegios que tienen innovación. Como vemos, es más coherente con una propuesta que estaría destinada entonces a disminuir la exclusión solamente para esos colegios. Ahora, otro elemento importante también es analizar cómo se vinculan las modalidades que hemos venido discutiendo con las ofertas educativas. Entonces, en este gráfico presentamos cada una de las modalidades educativas, son las distintas barras, en color oscuro es el promedio de exclusión de los colegios con esa modalidad que sí tienen una oferta. Mientras que el color más opaco o transparente es el promedio de exclusión de los colegios en esa modalidad que no tienen una oferta educativa. Entonces, algo interesante es que, por ejemplo, para estos colegios que subrayamos acá en rojo, los científicos, deportivo, el indígena, unidad pedagógica y rural, la exclusión educativa es mayor en los colegios que tienen una oferta, en comparación con los colegios que no tienen una oferta. Mientras que en los ambientalistas, los humanistas y los bilingües, que son estas tres barras, la exclusión es mayor, es menor, perdón, en los colegios en que sí tienen una oferta. Esos son, de nuevo, dos realidades que contrastan bastante y, por ejemplo, preocupa el caso de los académicos diurnos, que como vimos es la modalidad que tienen más colegios en términos numéricos en todo el país y el promedio de la exclusión es igual en los colegios que tienen y que no tienen una oferta. Es decir, no está teniendo un impacto en la modalidad que es más numerosa y a la cual asisten la mayoría de las personas estudiantes. Esto con respecto a cómo interactúan entonces los conceptos de modalidad y de oferta educativa en estos elementos de exclusión, de equipamiento educativo. Ahora, el siguiente componente lo que buscó analizar fue cómo estas distintas modalidades tienen un impacto cuando las personas ingresan a la educación superior, específicamente a la universidad nacional. Entonces, acá nosotros nos planteamos dos preguntas. Una que tiene que ver con indagar si se reproduce la desigualdad educativa en la población estudiantil que va a entrar a la universidad nacional, dadas estas distintas modalidades. Y la otra pregunta es de qué forma es posible entonces tener un modelo para el proceso de admisión que tome en cuenta el origen social del estudiante y con esto busque una mayor equidad educativa. Con este componente de la investigación también es importante mencionar que la base de datos que nosotros utilizamos ya no son las que vienen, las que provienen directamente del MEP, sino que es la base de datos de registro de la universidad nacional. Esto tiene una serie de consecuencias entre ellas que las modalidades que vamos a analizar acá varían un poco porque acá tenemos acceso a datos de las modalidades no tradicionales que no analizamos en esta, en las anteriores componentes y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son estas modalidades. Para efectos de este componente entonces la población que nosotros tomamos para el estudio son todas las personas estudiantes que realizaron la prueba de aptitud académica en la universidad nacional entre el 2015 y el 2020. Las variables de interés entonces fueron dos, la nota de colegio y la nota en esta prueba de aptitud académica y dividimos entonces los colegios en los colegios tradicionales que son los que toman como base los colegios académicos que ya vimos en los otros componentes de la investigación, pero además también tomamos en cuenta los no tradicionales que son colegios que atienden a personas jóvenes con sobredad o inclusive personas adultas que por alguna razón no han podido culminar su educación media. En estos cuadros entonces tenemos divididos tanto los colegios tradicionales como los colegios no tradicionales y acá ponemos el porcentaje de personas que se inscribieron para realizar la prueba de aptitud académica en la universidad nacional y que la realizan además. Entonces más del 87% de las personas en los colegios tradicionales realizan la prueba de aptitud académica después de haberse inscrito. Esto contrasta con un casi 63% de las personas en los colegios no tradicionales que se inscribieron y que realizaron la prueba. Ahora hay variaciones importantes también a lo interno de estos grupos. Por ejemplo, en los colegios tradicionales vemos como de los humanísticos costarricenses el 96% de las personas que se inscribieron realizaron la prueba, pero llega a ser tan bajo como el 60% prácticamente en los colegios indígenas. Ahora en los colegios no tradicionales también tenemos variaciones internas. Las personas que vienen de los CONED, más del 70% de los que se inscriben realizan la prueba y contrasta con las personas que vienen de los INDEAS que apenas supera el 50%, 57%. Ahora, para caracterizar un poco el perfil poblacional de las personas que vienen de estos dos tipos de colegios, colegios tradicionales y no tradicionales, hay algunos elementos que son bastante similares, lo que tiene que ver con si provienen de zona urbana o zona rural, también por IDS hay algunas variaciones, pero son bastante similares. Lo que sí varía es que el 60% de las personas de los colegios no tradicionales, de los colegios tradicionales, vienen de la región central, mientras que en los no tradicionales el 39% apenas es que viene de la región central. Esto habla de una población entonces de otras zonas, verdad, más alejadas. También en términos de sexo, el 57% de las personas en los colegios tradicionales son mujeres en comparación con el 60% de los colegios no tradicionales y la edad que sí es bastante distinta. La edad promedio en los tradicionales es de 19.4 años, mientras que la edad promedio en los no tradicionales es de 23 años. Ahora, si nosotros graficamos en un plano cartesiano la relación que existe entre la prueba de aptitud académica y la nota de colegio, vemos entonces una distribución que es bastante interesante. En estas dos líneas representan, esta representa el promedio de la nota del colegio y esta línea horizontal, el promedio de la prueba de aptitud académica. Entonces, hay un primer estrato de colegios que está tanto por encima del promedio en la prueba de aptitud académica como por encima del promedio de la nota de colegio. Estos son los colegios científicos, el humanístico costarricense, los subvencionados, los privados, los colegios bilingües y el artístico. Ahora, hay un segundo grupo, un segundo estrato, que son los colegios que están muy cerca de la nota de colegio, pero, del promedio de la nota de colegio, pero que están ligeramente por debajo del promedio de la prueba de aptitud académica. Esos son los CTPs, los públicos académicos y los ambientalistas. Y tenemos un tercer estrato, que son los colegios que están muy por debajo del promedio de la prueba de aptitud académica y muy por debajo también de la nota de colegio. Esos son, ese es el estrato de los colegios que tienen más, las personas que tienen más dificultades a la hora de entrar a la universidad, si se tomaran tal cual están. En estos dos indicadores, en nota de colegio y nota de la prueba de aptitud académica, hay diferencias muy interesantes. Por ejemplo, si vemos el promedio de la nota de colegio en las zonas rurales, es mayor que el promedio en las zonas urbanas de nota de colegio. Con la prueba de aptitud académica sucede exactamente lo contrario. Es mayor el promedio en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Lo mismo se repite para los colegios tradicionales, aunque con menos fuerza, pero en los colegios no tradicionales sí se repite bastante esta tendencia. El promedio en rural de la nota de colegio es mayor que el promedio urbana y el promedio de urbana es mayor que el promedio de rural en la prueba de aptitud académica. Es decir, las tendencias están invertidas. Si lo vemos por IDS, vuelve a surgir esta tendencia inversa en estos dos indicadores. El colegio tiene una relación positiva con el IDS. Esto quiere decir que a mayor, perdón, es una relación negativa con el IDS. Esto quiere decir que a menor IDS, de donde proviene la persona, va a ser mayor la nota de colegio. Mientras que con la prueba de aptitud académica la tendencia es más bien la contraria. Entre más alto es el IDS, va a ser más alto el promedio de la persona en esta prueba de aptitud académica. Y esto también se repite para los colegios tradicionales y para los no tradicionales. Si analizamos cómo se comportan estos dos componentes con la zona de proveniencia de las personas, vemos que la nota de colegio tiene una diferenciación porque en los colegios tradicionales, que son las barras rojas, el promedio más alto se da en la zona, en el Pacífico Central. Mientras que en los colegios no tradicionales, el promedio más alto se da en Agüetar, Caribe. En la prueba de aptitud académica pasa algo distinto, porque ambos colegios, los tradicionales y los no tradicionales, muestran el porcentaje o el promedio más alto en la región central. Es otra diferencia que también va muy de la mano con lo que hemos venido encontrando. Si comparamos además estos dos indicadores por sexo, entre hombres y mujeres, de nuevo hay una diferencia marcada y muy interesante. La nota de colegio es mayor en las mujeres que en los hombres, tanto en los colegios tradicionales, que son los rojos, como los no tradicionales, que son las barras grises. ¿Qué pasa entonces con la prueba de aptitud académica? Una vez más, lo contrario. Los hombres tienen porcentajes más altos, promedios más altos, perdón, en la prueba de aptitud académica, tanto en los colegios tradicionales, que son las barras rojas, como en los no tradicionales, con respecto a las mujeres. De nuevo, entonces la tendencia está invertida. Ahora, este gráfico lo que representa es la población que inscribe, realiza la prueba y además matricula en la universidad nacional. Entonces, del 100% de las personas que inscriben a la universidad nacional, que es la barra roja, más del 80% viene de colegios públicos, cerca de un 5% subvencionado y más de un 12% de privados. La misma tendencia se da con quienes realizan la prueba de aptitud académica, más del 80% de colegios públicos, un poco más del 5% de subvencionados y alrededor de un 11% de los privados. Y los que matriculan, finalmente, sigue la misma tendencia, un 80 y más de un 81% de públicos, poco más de 5% de subvencionados y un 12% de matriculados. Acá lo que interesa ver es que los promedios, en realidad, entre estos tres tipos de colegios, se mantienen más o menos constantes en las distintas fases del proceso de admisión. Sería algo no esperado ver, por ejemplo, que en los colegios privados, el porcentaje de personas que logran matricular o que ingresan a la universidad, es muchísimo más alto que de públicos o que subvencionados, estamos dándose esta tendencia en los datos. También acá tenemos las probabilidades de ingreso a la universidad nacional por tipo de colegio, público, subvencionado y privado. Como vemos, son bastante similares y, de hecho, las probabilidades de ingreso de las personas de colegios privados son ligeramente menores que de las personas que vienen de público o que vienen de subvencionado. Si lo vemos por quintiles en el índice socioeconómico, aquí tenemos los cinco quintiles, este es el quintil de menor ingreso, este es el de mayor ingreso en términos socioeconómicos, vemos que la probabilidad de ingresar a la universidad nacional es inclusive mayor en el quintil de menor ingreso o de menor índice socioeconómico con respecto al quintil más alto de índice socioeconómico. Es decir, es una tendencia bastante equitativa, si se quiere, y revierte un poco lo que veníamos viendo de las diferencias entre las distintas modalidades. Ahora, esto es importante recordarlo que hay ya una exclusión porque veíamos, por ejemplo, que hay un porcentaje muy diferente de las personas que se inscriben y que realizan la prueba, dependiendo de si vienen de colegios tradicionales y no tradicionales. Ya hay una cantidad importante de personas que quedaron fuera del proceso. Otro también de los que logran aprobar la prueba de aptitud académica, pero con las personas que sí se presentan a realizar la prueba de aptitud académica, sí se logra una mayor equidad. ¿Esto cómo se hace? Porque la universidad nacional ha desarrollado un modelo de admisión que no considera el mérito de las personas de manera aislada, sino que lo hace tomando en cuenta el contexto social y educativo de las personas estudiantes. ¿Y esto cómo lo logra? Primero, porque se subdivide a la población en los estratos que habíamos mencionado en el plano cartesiano, los tres estratos. Esto logra, entonces, que las personas compitan con un conjunto de estudiantes que tienen más o menos sus mismas características. Entonces, haciendo ese modelo, se obtiene una ponderación que da entre mejor rendimiento, mejor ponderación a las personas, porque están compitiendo con su mismo grupo. Y en un tercer momento, el modelo de admisión se corre para la población en general. Entonces, es el mismo modelo que se vuelve a correr, pero esta vez con los parámetros poblacionales, y esta es la nota de admisión que da la universidad nacional, que logra, entonces, equilibrar, por un lado, el mérito de las personas, pero por otro lado, también toma en cuenta el contexto del cual provienen estas personas, con el resultado de que es un modelo mucho más equitativo, y que permite, entonces, balancear los porcentajes de las personas que ingresan a la universidad, tomando en cuenta su contexto y su historia del desarrollo. Entonces, bueno, esta sería la, esta parte de la, de la, de la investigación, las dos dimensiones, y pasaríamos, entonces, a unas reflexiones ya finales con la profesora Cecilia. Bueno, este, ya no tomarles más, más tiempo, así que muy rápidamente voy a hacer, lo que voy a hacer es leerles algunos aspectos importantes a resaltar en términos de hallazgos de la investigación, en cuanto a los factores socioeducativos y dinámicas de exclusión, inclusión, que para entender las dinámicas que reproducen la desigualdad desde las modalidades y ofertas, es necesario reconocer los diversos factores que inciden en su puesta en práctica. Desde su origen, hay un apoyo político económico que promueve, o no, su evolución. Hay factores propios de la gestión administrativa del MEP, que no plantea una línea clara, para el surgimiento y seguimiento de las modalidades y ofertas. Hay factores vinculados a los contextos educativos, clima educativo, en la familia, condiciones de reproducción económica de las familias, distancias en los centros educativos, entre otros, que inciden en la exclusión. Este, hay diferencias en las mallas curriculares que marcan claras desigualdades para las, para las modalidades educativas en las zonas rurales. La diferencia en las mallas curriculares de las modalidades y ofertas no son suficientes para explicar la exclusión educativa. Hay recursos a los cuales pueden acceder algunas modalidades que hacen la diferencia en los porcentajes de graduación, infraestructura, laboratorios, etcétera. La diferencia entre modalidades y ofertas tiene un impacto en el ingreso a las universidades. Por otro lado, y el estudiantado, tenemos un, por un lado, una malla curricular homologada, que en su puesta en práctica establece claras diferencias de accesibilidad, según las condiciones particulares del estudiantado. No todo el estudiantado cuenta con los mismos recursos para acceder a una propuesta educativa, entre comillas, normalizada. Los contenidos se establecen a nivel nacional y según cada contexto sociocultural, facilitan o limitan las posibilidades de construir aprendizajes situados por parte del estudiantado. Las condiciones propias de los contextos favorecen o limitan la posibilidad de que una modalidad u oferta educativa pueda cumplir cabalmente con su propuesta de contenidos mínimos. Y la política curricular vigente toma a la persona estudiante como centro del proceso educativo, pero en la práctica las respuestas a una educación de calidad siguen centrados en los planes de estudio y en la meta país. Muchas gracias. Hay un espacio ahora luego pues para comentarios o ya me imagino si en el chat del Facebook o en YouTube pueden ir dejando los comentarios que gusten. Aquí estamos tomando nota de todo ello para ahora responder. Muchas gracias. Agradecemos a la investigadora coordinadora Cecilia Dobles y al investigador Diego Conejo el haber compartido los principales hallazgos de esta investigación. Le ofrezco la palabra a la señora Isabel Román Vega que nos ofrece una reflexión desde el estado de la educación mientras se van planteando las preguntas que puedan contestar luego cualquiera del equipo de investigación porque nos acompaña el equipo completo. Ah, sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros del 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 CIDE, a Cecilia y a su equipo de investigación y al INEINA por por este esfuerzo de investigación tan importante. Creo que tal vez yo quisiera pedir mis comentarios en varias partes. Bueno, en primer lugar destacar el el esfuerzo de abordar en el tema de los factores y las dinámicas que explican el origen y el comportamiento de las ofertas y modalidades existentes en el tercer ciclo de la educación diversificada pública. En especial el de sistematizar ese complejo entramado de las rutas de gestión para la apertura y cambios de estas de estas modalidades. Eh y eso es muy importante porque nos permite entender mejor cómo se construye, ¿Verdad? A lo largo de la digamos de 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 la historia, cómo se ha venido construyendo esa oferta curricular. Eh y también eh cómo cómo se planifica o no se planifica, no sé, cómo se evalúa o no se evalúa o y y bueno y el seguimiento. Ahora me parece que también es un esfuerzo muy importante por incorporar eh que el dicho sea paso voy a aclarar que yo leí el resumen, no el informe eh total. Entonces voy a hacer mis comentarios sobre lo que yo encontré en el resumen que me que me facilitaron. Eh y que también me parece un esfuerzo muy importante en el estudio, incorporar las visiones eh de los distintos actores educativos como los supervisores, los directores, las personas funcionarias del MEP sobre dichas ofertas y modalidades. Muy importante también pues los hallazgos encontrados a partir del análisis de la estructura curricular de las ofertas y modalidades donde se encuentran diferencias importantes en algunas ofertas como los colegios indígenas en los liceos rurales y en donde la falta de recursos eh se convierte eh en en una de las principales limitantes y no la principal limitante. Y bueno y reconocer también por los esfuerzos en el modelo de admisión de la Universidad Nacional para mejorar la equidad incluyendo el contexto social y educativo en el que se ha desarrollado el estudiante. Entonces eh dicho esto voy a hacer algunas observaciones eh en primer lugar eh y comentarios eh creo que dado que interesa ver la diversidad de las modalidades abiertas y relacionarlos con la desigualdad eh eh me llama la atención que no se incluyan las modalidades eh modalidades importantes como las modalidades abiertas o jóvenes y adultos eh en en el estudio eh o sea en la parte de la universidad sí está pero no está en el resto del documento. Entonces como que tratar de relacionar una cosa con la otra hay que en verdad entonces a mí me parece que eh porque es importante estas modalidades de porque son las que han mostrado el mayor crecimiento de la matrícula en los últimos años. O sea hay un crecimiento exponencial de estas modalidades que ha sido señalado por el estado de la educación y bueno y la misma información del ministerio lo señala y además son las modalidades que tienen los mayores problemas de condiciones para su aplicación. Entonces me parece que ahí hay un tema que hay que resolver digamos eh eh porque si es un vacío notorio digamos al lector eh ahora me parece que otro elemento importante que tiene que digamos que que recomiendo que se considere es la evolución de la política educativa a lo largo del tiempo porque es que la es la política educativa en la historia la que va está definiendo esas esas modalidades ¿Verdad? Entonces por ejemplo en los años setenta cuando se definió eh con el el plan de educación eh un aislado Gámez eh ahí es donde se hace una apuesta ¿Verdad? Esa apuesta por tener colegios académicos, colegios técnicos y colegios artísticos ¿Verdad? Y ahí hay toda una reflexión de la política educativa de por qué los colegios técnicos ¿Por qué? Bueno, bueno, porque había toda una discusión sobre el modelo de desarrollo y cómo tenía que responder y además era una discusión de la UNESCO a nivel mundial de cómo la educación tenía que responder a eh digamos a a las necesidades de desarrollo de que estaban teniendo las 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 los países ¿Verdad? Y por eso el tema de la educación técnica surge ahí como una impronta muy importante y que realmente constituye un avance frente a lo que había sido un énfasis muy académico ¿Verdad? Muy muy académico ¿Verdad? Que que entonces ahí hay todo un tema eh donde va explicando por qué la política educativa va haciendo sus apuestas a lo largo de la de la historia y también es uno de los es uno de los factores eh importantes quizá uno de los más importantes que va determinando la conformación de esa de esa oferta. eh eh otro elemento que a mí me parece un importante que hay que trabajar eh es que eh creo que hay que digamos ahora que Cecilia hizo las conclusiones creo que el hilo argumental ahí está más claro ¿Verdad? O sea creo que cuando uno lee el texto creo que todavía se se presenta como apartados muy separados cada una de las de las partes y entonces el hilo el hilo el hilo conductor ¿Verdad? El hilo argumental que tiene que estar muy claro se pierde se tiende a perder en la lectura del lector. Entonces creo que ahí es muy importante eh destacar esos argumentos principales a lo largo del texto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es saber cuál es la historia que se quiere contar. ¿Cuál es la historia que queremos contar aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se busca generar eh para que lo que se busca generar con el estudio quede muchísimo más claro? Me parece que ahora escuchando a Cecilia eso queda más resuelto pero digamos en el texto todavía eso no está resuelto. Eh ahora hay un tema de fondo aquí que me parece que 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 es un tema que 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 hay que eh resolver eh porque a lo largo de digamos a lo largo del texto porque si bien se trata de relacionar el tema de la diversidad eh de la oferta como un problema que genera desigualdad eh 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 no queda claro ¿Verdad? Si la diversidad de la oferta es un problema que genera esa desigualdad por las mallas curriculares en sí mismas o la desigualdad la está generando la falta de condiciones en eh para que estas ofertas se apliquen exitosamente ¿Verdad? Por ejemplo en las zonas rurales ¿Verdad? En las zonas rurales eh el problema son las modalidades o el problema es las condiciones en las que se trabaja o sea el problema no es el la malla del colegio indígena el problema es las condiciones para que esa malla entonces si tenemos suficientes o no docentes indígenas formados si o o igual pongámoslo con los colegios ambientalistas o sea es un problema de la malla curricular o es porque no tenemos o es que las universidades no han formado los suficientes docentes con enfoque ambientalista para que podamos expandir la modalidad ambientalista en toda en todo el eh o hacer la creo que ahí hay un tema digamos que resolver que me parece eh importante eh hay que eh revisar algunas afirmaciones que a veces parecen contradictorias en el texto por ejemplo se afirma que las modalidades y ofertas no recogen las particularidades de los contextos específicos pero esto se contradice al paso siguiente cuando uno ve la tabla dos que ahí están los factores entonces yo creo que es un tema de reacción que hay que digamos como cuidar esas cosas pero digamos que es importante para para el tema bueno eh para la claridad digamos del tema ahora a mí me parece que al igual que se detalló la diferencia conceptual entre oferta y modalidad es importante explicar la conceptualización de factores socioeducativos y de la exclusión de la inclusión y la exclusión eh que se aborda en el estudio por ejemplo la inclusión y la exclusión refiere a acceso permanencia educación de calidad al mismo tiempo señalar las limitaciones de la información existente para abordar estas temáticas y los alcances de la investigación obviamente ¿verdad? Entonces eh de acuerdo con el resumen se analizan algunas variables como reprobación y exclusión pero no se advierte por ejemplo al lector que ambos indicadores presentan valores atípicos en el dos mil dieciocho por la huelga eh y en el dos mil veinte por la pandemia eh ni como una situación que puede incidir en el promedio dos mil catorce dos mil veinte entonces ahí hay que revisar ¿verdad? O sea eh y en ese promedio utilizado y en la dinámica de la exclusión interanual reportada por el ministerio de educación ¿verdad? entonces creo que es nada más es un asunto ahí de de precisión que es muy importante porque nos puede llevar a conclusiones eh eh ¿verdad? Eh no 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 eh precisas. Eh también me parece importante explicar de manera breve bueno obviamente la metodología que se lleva a cabo para responder las múltiples preguntas específicas planteadas en el documento por ejemplo para algunos fenómenos que no son multifactoriales se explica eh eh se presentan resultados o análisis descriptivos eh pero en el resumen no se explica si existe un modelo multivariado detrás de los hallazgos y entonces no queda uno claro ahí si hay un modelo multivariado que está explicando las diferencias del peso de los factores ¿verdad? Entonces por ejemplo en el caso de la exclusión desde la óptica de la permanencia visto como el porcentaje de alumnos que matriculan a inicios del ciclo lectivo pero por diversos motivos no se mantienen al final bueno el informe del estado de la educación ha señalado que es un fenómeno multifactorial en el que inciden elementos que tienen que ver con la persona estudiante con las familias con los docentes con los centros educativos y con los distritos ¿verdad? Entre otros en este sentido ¿cuáles dimensiones de análisis se incluyen para analizar el fenómeno de la inclusión y la exclusión? Eh en el caso del logro educativo entendido como la probabilidad de culminar el colegio eh ahí en este tema el estado de la educación ha encontrado que las variables que mayor explican la desigualdad es el clima educativo de los hogares eh seguido por el tema de los ingresos y entonces en en un país donde los distritos limítro pues o costeros presentan una alta concentración de hogares con climas educativos bajos vale la pena hacerse la pregunta eh entonces eh son las ofertas para atender esa población la que explican la desigualdad o eh los resultados eh que presentan son el reflejo de las características de la población que asiste a ellas ¿verdad? Y a las condiciones del entorno donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje ¿verdad? Porque eh o sea uno puede tener una malla curricular eh bien ¿verdad? Con unas habilidades, una apuesta, pero ahí están los factores que ya dijimos de digamos esos factores de las condiciones en las que tiene lugar la oferta y tenemos las características de los individuos ¿verdad? Que vienen de hogares de climas educativos bajos ¿verdad? Y ahí hay un tema. Entonces hay que ver el peso digamos de de los de estos de estos factores. Eh creo que eh tampoco se explica cuáles variables analizadas tienen un mayor peso en el rendimiento de los estudiantes o en las dinámicas de inclusión y exclusión en el desarrollo de la oferta educativa. Eh eh esto último siendo el objetivo general. Eh ah también me parece importante como recomendación también eh afinar digamos el informe final que es importante fundamentar o explicar eh mejor o contextualizar algunos eh planteamientos en los que se señala que la expansión de algunas modalidades como los colegios técnicos, el bachillerato internacional o bilingüe eh y la poca expansión de otras modalidades como el arte, el deporte y el ambiente ponen en desventaja los intereses propios del estudiante ¿verdad? Eh sobre estas últimas por ejemplo sería importante aportar mayor evidencia eh de por qué no han crecido o sea ¿por qué no han crecido estas otras modalidades sino simplemente otorgar esa responsabilidad digamos a a la expansión de otras modalidades ¿verdad? O sea digo yo el tema es las responsabilidades de las otras modalidades o es que digamos tenemos un conjunto de condiciones que no se han dado para la expansión de las modalidades indígenas o de las modalidades de digamos en los colegios artísticos o los colegios ambientalistas. Y aquí es muy importante tal vez hay algún elemento que me parece importante que se señala en el documento que la oferta desigual pone en desventaja los intereses del estudiantado pero no lo sabemos porque es que no hay un estudio sobre el estudiantado o sea no se le fue a preguntar a los estudiantes creo que ahí nada tenemos que que afinar eh eh en esta afirmación porque en el documento no se encuentra esa evidencia de que el estudiantado está diciendo que se le pone en desventaja ¿verdad? Más bien o sea las entrevistas eh de los supervisores y de los eh directores en relación con estas ofertas dicen que bueno que la que están contentos con la educación técnica o con lo otro en general digamos que es un tema de de precisión eh aquí yo creo que y viene una reflexión que me parece muy importante creo que un gran valor que el que el que el estudio tiene es ese análisis de la oferta curricular de la estructura curricular pero me parece que ahí sería muy importante valorar eh en materia curricular cada oferta y modalidad según el perfil de egreso el perfil de egreso que ofrece y las habilidades que brindan a los estudiantes especialmente los pluses que se le brindan y las oportunidades que esto le abre al desarrollo personal laboral y social o sea creo que ya hay un camino a recogir ruido en ver las de la estructura curricular pero hay que ver el perfil de egreso o sea cuáles son esas apuestas digamos y esto me parece que es muy importante por algo que quiero señalar al final de esta discusión eh en cuanto a la educación técnica eh creo que debe tenerse digamos eh eh digamos contemplarse algunos otros elementos en la valoración de esta oferta primero porque ofrece un conjunto de habilidades muy valoradas por las familias por los mismos directores por los docentes eh porque les abre a los estudiantes oportunidades laborales importantes de ingreso eh tercer digamos también porque dentro de ellas se han desarrollado ven que interesante dentro de la educación técnica se han desarrollado especialidades como el turismo y como los recursos naturales o sea digo yo no hemos tenido más ampliación de de colegios ambientalistas pero en estas modalidades se hay se hay las las especialidades han abierto esa esa entonces creo creo que ahí hay un tema importante ¿verdad? eh y y que además en la misma investigación se señala que esa 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 tema ambiental debe fortalecerse y es uno de los desafíos que el país tiene que 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 fortalecer y finalmente en el tema de la educación técnica dos cosas eh porque no debemos o sea porque digamos la la educación técnica tiene un valor importante porque eh por lo menos en los estudios que nosotros hemos hecho desde el estado de la educación mostramos que cuando los es de que los egresados de la educación técnica bueno no solamente logran insertarse más rápidamente en el mercado laboral sino que logran insertarse rápidamente en el tercer quirtil de ingreso o sea rápidamente se colocan a hacer clase media ¿verdad? y en un país donde crece la desigualdad ¿verdad? es muy importante el tema de la de de la educación técnica pero hay además otro otro elemento que me parece importante que que no debemos pensar que no todos los estudiantes que todos los estudiantes quieren ir a la universidad no todos los estudiantes quieren ir a la universidad y hay que tener cuidado no inducir al argumento de que si los estudiantes no entran a la a la universidad es porque no son exitosos ¿verdad? no no o sea creo que esta modalidad abre esa y además el hecho de que tengas si has egresado a un colegio técnico puedes seguir a la universidad o puedes no hacerlo pero digamos que ahí hay como un plus igual en el tema del inglés se señala que en el caso del inglés hay una especie de reducción del mismo curricular porque se vea prioridad sobre otros idiomas y bueno este tipo de afirmaciones hay que sustentarlas digamos mejor ¿verdad? primero porque además del inglés el sistema tiene ofrece otros ofrece francés ofrece italiano ofrece mandarín ofrece portugués y ofrece hasta alemán en el colegio allá de poaz ¿verdad? entonces la decisión de inglés como una oferta más extendida más que un reduccionismo creo que obedece a una decisión digamos de país por brindar a los estudiantes un piso mínimo de un idioma universal en el cual dicho sea de paso aún no se logra con los resultados esperados ¿por qué? por las condiciones del sistema o sea no hay suficientes docentes que hablen bien inglés y no están en todos los colegios dando las horas que debieran darlos por eso de nuevo es un problema de la oferta es un problema de las condiciones en las que tiene lugar la oferta finalmente hay una una reflexión en términos del análisis curricular que me parece que ahí hay una discusión interesante que ustedes plantean sobre el tema de la de que las modalidades funcionan bajo esa lógica de un currículum estandarizado ¿verdad? creo que es un tema importante hay que fundamentar la crítica un poco mejor que se quiere digamos primero porque un currículum estandarizado es un piso mínimo ¿verdad? es un piso mínimo para asegurar que todos los estudiantes cuenten con una base común ¿verdad? y otra discusión que me parece que es más en la línea de lo que ustedes están planteando es que no es lo mismo la estandarización del currículum entendido como ese piso mínimo a una aplicación descontextualizada de ese currículum ¿verdad? hay una hay una diferencia o sea uno tiene un currículum pero hay que que es un currículum estandarizado porque se se supone que el estudiante indígena tiene que recibir digamos allá en la zona más alejada tiene que recibir tiene derecho a recibir el mismo currículum que que reciben aquí los niños de la zona urbana pero claro hay que hacer la contextualización y la adecuación ¿verdad? y por eso el esfuerzo de adecuar eso a las condiciones para que tengan docentes indígenas para que les hablen en su idioma etcétera entonces y hay una gran tarea y una responsabilidad del docente de contextualizar eso es currículum ¿verdad? porque aquí hay un tema también de del docente que que se nos pierde digamos en el y ahí es un tema importante en términos de que es mucho la responsabilidad del docente de contextualizar ese currículum en las condiciones en las que se da de la malla curricular finalmente en cuanto a la vinculación de la oferta secundaria con la matrícula de la universidad nacional me parece importante que hay que sofisticar un poquito ahí el análisis con regresiones múltiples para ver el peso de las variables estudiante, el colegio y la región ¿verdad? y ver el peso de estos no estaba claro ahí en el texto pero creo que efectivamente o sea creo que la exposición que Diego hace es correcta eso es el modelo de la universidad y eso es extraordinario ¿verdad? pero en relación con las partes anteriores del documento creo que ahí hay un tema que hay que recuperar de esos factores que ustedes ya identificaron con tanta finura hacer el análisis en el peso que eso tiene para ver cuáles son las variables que están pesando más si es el colegio y la modalidad ¿verdad? creo que ahí hay que trabajar un poco más entonces finalmente tal vez señalar que hay una agenda de investigación creo que aquí hay un, ustedes hacen un aporte valiosísimo y hay que marcar una agenda de investigación para que lo retomen futuros investigadores y bueno, el mismo estado de la educación también ¿verdad? y hay algunas preguntas importantes ¿verdad? ¿cuál es, cuál es la escuela cuál es la escuela del siglo XXI que queremos? ¿verdad? en términos, o sea, queremos una escuela que siga discutiendo sobre modalidades o queremos una escuela que siga discutiendo sobre habilidades habilidades fundamentales que todos los estudiantes deberían de tener independientemente de la región donde estén o sea, creo que ahí hay un tema de fondo que está en la discusión hoy a partir de la pandemia, ¿verdad? revisar si debemos seguir en las cajitas de español, matemáticas y ciencias o tenemos que dar un salto palitativo o igual en el caso de las modalidades ¿verdad? hay otro tema que me parece que aquí que es muy importante que es o sea, hay un tema en el sistema educativo nuestro de que somos buenísimos creando un montón de modalidades ¿verdad? exitosísimas pero somos chapísimas en extenderlas a todo el sistema y generalizarlas ¿verdad? entonces, por ejemplo la creación de una experiencia como el liceo de laboratorio que decía Cecilia, se creó desde 1975 era para experimentar para que lo que ahí ocurriera los trasladáramos luego las buenas prácticas y se generalizaran a todo el sistema pero de repente se convirtió en un club privado ¿verdad? un club privado con una serie de condiciones pero no era el objetivo el objetivo era que fuera un laboratorio para innovar ¿verdad? entonces creo que ahí el tema de cómo hacemos esas innovaciones y cómo las extendemos creo que es un tema de discusión ¿verdad? en el país y por qué no por qué no o sea, porque si nos vemos que está dando resultado los colegios bilingües porque todos los colegios no son bilingües o sea claro ahí entonces entra el elemento que de las condiciones o sea de las condiciones que yo necesito para que todos los colegios sean bilingües los docentes con cierto nivel de formación en inglés ¿verdad? la asignación de horas etcétera ¿por qué los colegios científicos les matan bien? bueno, de ahí es que tienen docentes universitarios que les dan entonces bueno ahí hay una ahí sí hay un tema de las condiciones de nuevo y las desigualdades que generan las condiciones entonces nada más pues señalar que creo que ahí hay hay una gran beta ¿verdad? desde desde la discusión que que se plantea el estudio y de nuevo felicitar a los a los colegas por este esfuerzo creo que que hay una ruta ahí para seguir afinando y que sin lugar a dudas pues estas son las discusiones en las que tenemos que estar gracias 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 Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer mucho a Isabel por su análisis y sus aportes y que nos hace reflexionar sobre algunos puntos que ciertamente falta hilar o fortalecer, otros que tal vez no se evidencian en el documento, pero que sí ya están, tal vez en la presentación no, pero que igual nos hace pensar que hay que subrayarlos y que creo que eso es muy importante. Todo lo que sea para aportar, crecer, yo creo que es parte del ejercicio académico importantísimo y necesario que requerimos en las universidades poder establecer y entablar una conversación sobre esto. No sé, en este momento, bueno, están todas las compañeras del equipo, si quieren aportar, si hay preguntas del Zoom o del Facebook o del YouTube, que ustedes quieran directamente ampliar y contestar, siéntanse en toda la libertad de seguir. Y solamente algo importante que nos estaba planteando ahorita Isabel, cuál es esa escuela del siglo XXI que queremos y sí, seguimos montadas en esta bicicleta. Vamos a seguir con esta línea de investigación, precisamente pensando en esa recorrelación entre modalidades y habilidades. Y esa es la siguiente investigación que estaríamos iniciando ya, que ya iniciamos, específicamente concentrándonos en lo pedagógico, porque es un universo muy grande, ¿verdad? Y ya exploramos este y este es bastante vasto y nos, achicar las aguas no ha sido sencillo porque es una gran cantidad de, es como lo que decía hace un rato, se abrió una caja de Pandora y se nos disparó por muchos otros factores que no habíamos considerado, pero entonces, sí, muchas gracias Isabel. Creo que doña Magali quería hablar, pero doña Magali, usted puede venir al micrófono de aquí porque no vemos el micrófono de allá. Es que es porque acuérdese que hay gente que está escuchando en la transmisión. Es que había un micrófono ahí. Y es que no dejan pasar el micrófono. Es más, es toda una historia. El modelo de admisión de la UNA nació en el año 2009 con un modelo de conglomerados, en donde se tomaba en cuenta, digamos, todas las variables sociodemográficas posibles, ¿verdad? Entonces, de ahí se crearon los tres estratos. Y adicionalmente, se aplica un modelo normal estándar dentro de cada estrato. Entonces, eso da la normalidad en todos los estratos. Era un poquito como para, se pueden hacer estudios diferenciados por regresión, pero sí el análisis salió de un modelo estadístico. Nada más era como para aclararle esa. No está. Bueno, reiterar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan, también por las distintas plataformas que estamos transmitiendo el evento. También un agradecimiento a Isabel. Creo que es parte del ejercicio académico. Esto es un producto de una investigación que es bastante compleja, que tiene un entramado, que es todo un reto poderlo organizar. Y en ese proceso precisamente estamos. Y yo creo que la intención del informe es precisamente ofrecer información para la toma de decisiones en política pública. Y en ese sentido, los productos finales que van a derivarse en forma de artículos académicos y científicos, tienen que recoger precisamente estas críticas para fortalecerse y de esta manera que entonces el informe permita orientar la toma de decisiones que nosotros creemos que es necesaria. Un comentario con respecto a lo de si las modalidades en sí mismas son una limitación o es la implementación, un poco de la discusión que ahora mencionabas. Es difícil una respuesta tajante porque la evidencia lo que señala es que son las dos. Por ejemplo, una modalidad como el liceo rural, ya en sí misma la propuesta es recortada y es limitada y prácticamente lo que está señalando es que en esas condiciones hay que quitar ciertas materias y hay que limitar a esas personas del acceso a una educación realmente de calidad, lo cual no debería ser. En otras, más bien es un tema de la implementación porque, por ejemplo, uno de los elementos que surgen una y otra vez es la inopia del personal en muchas zonas donde no hay personal calificado y entonces o se tiene que declarar pues que simplemente no se da la materia o se tiene que contratar a personas con otras características que de pronto no responden al puesto idealmente. Entonces, la evidencia es bastante variopinta en ese sentido y creo que es un poco de las dos. Lo mismo la discusión que teníamos con los colegios técnicos y los colegios artísticos. Estamos de acuerdo en la importancia que tienen los colegios técnicos, sobre todo porque a cómo se pensaron y se estructuraron, inclusive por parte de la del lado que ahora mencionaba, es que le da la oportunidad a las personas para que puedan seguir en la educación universitaria. Ahora, antes en algún momento no fue así, pero están estructurados para que así sea y eso es, por supuesto, una oportunidad de bastante importancia a la hora de analizar la propuesta. Pero por otro lado, también veíamos que estamos hablando de personas adolescentes que están en pleno desarrollo de sus capacidades sociocognocitivas y socioemocionales y la evidencia científica señala que tanto los elementos técnicos y tanto también las materias como física, biología y química son importantes para ese desarrollo como lo son también los elementos artísticos, los elementos de otros, orden de expresión y entonces hacer una división tan tajante en la adolescencia, con solamente dos artísticos y 130 colegios técnicos, es algo que realmente pone en entredicho un poco la importancia de una educación integral y que las personas tengan acceso a las distintas modalidades que por supuesto tienen elementos bastante positivos. Entonces creo que es una serie de elementos que es importante tomar en cuenta, de reformar o más bien reforzar los productos que vamos a sacar para que entonces la toma de decisiones se pueda ver orientada en evidencia concreta. Muchísimas gracias. No sé si alguna de las compañeras, los comentarios o haya de las redes. ¿Sí? Buenas tardes, respetuosamente tratar de responder algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat o por el Facebook. Nada más una aclaración a lo que me enseñaba, mencionaba doña Isabel Román, el estudio que realizamos no lo hicimos con personas jóvenes y personas adultas precisamente porque queríamos ver el grado que existía a nivel de adolescentes, ¿verdad? Por lo menos homogenizar un poquito la muestra a nivel de colegios diurnos, ¿verdad? Todas las modalidades que había en ese momento. Más bien eso quedaría, más bien muchas gracias por la indicación porque eso da pie a otra investigación. Rápidamente algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Hay dos que se refieren a la formación universitaria docente. ¿Qué influencia tendría eso, por ejemplo, en los futuros profesores? Bueno, con esos resultados de este estudio, que como se dijo anteriormente es exploratorio, da pie para que tanto las universidades que se encargan de formación de formadores tomen en cuenta estas características que se van a encontrar en las diferentes instituciones educativas, cuáles limitaciones o cuáles situaciones se pueden dar en el momento de analizar la población que se recibe. Hay muchos factores socioeducativos. Se mencionó, por ejemplo, también la limitación que pueden tener en el acceso a docentes formados en esas áreas específicas, también se menciona la distancia, la zona geográfica en donde se encuentran las diferentes modalidades, así como el número de elecciones también. Ese es un factor que influye en el conocimiento que puede adquirir un estudiante en un colegio, ya sea a nivel científico o en una institución a nivel humanístico o en una institución a nivel rural. Eso va a variar incluso en la calidad del tiempo de horas que recibe cada estudiante. Por aquí tenemos otra pregunta que menciona, ¿qué implicaciones tiene para futuras investigaciones y para políticas educativas? El estudio que se realizó en perfiles abarcó cinco diferentes objetivos. Hay uno que menciona sobre políticas educativas y se hizo toda una investigación histórica de cómo ha venido el proceso, cuáles políticas educativas influyeron en la creación de determinadas modalidades. Yo creo que este estudio da pie para que varios estudiantes, incluso a nivel de posgrado, de maestrías o licenciaturas de pregrado, podrían tomar un poco de estos aspectos para profundizar. Por cuestiones de tiempo, nosotros hicimos la investigación durante la pandemia, cuando estaba en su máximo esplendor, lo que nos dificultó bastante conseguir, digamos, el estudiantado para poder conseguir algunas respuestas desde esta población. Sin embargo, se hizo todo un esfuerzo muy grande para analizar todas las políticas curriculares, documentos históricos que existían en el Consejo Superior de Educación y analizar documentos que traían la estructura curricular. Esto entonces da pie para poder avanzar un poco más en esa construcción de la política educativa a futuro. Y por último, para dejar esta última pregunta, que dice que se requiere, si se requieren mayores recursos o mayor infraestructura para cumplir la misión de las modalidades. Como lo explicó el compañero Diego, hay muchos factores asociados. Está también desde, se dijo, la zona geográfica, está también la formación docente, está también el recurso y el presupuesto que tenga cada institución educativa. Entonces, hay muchísimos factores. No es solo verlo desde el lado de formación docente, está también desde la administración, está también desde el presupuesto que existe para poder gestionar una modalidad. Creo que esas son algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat. Así que muchísimas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a las compañeras, a doña Isabel, a doña Ceci, a Diego. Para nosotros este trabajo ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, de muchas reuniones, de muchas entrevistas. Tal vez referirnos un poquito al tema de la metodología. Durante todo el tiempo de la pandemia, cuando esta empezó, cuando los accesos eran muy pocos para poder continuar, logramos hacer una serie de entrevistas. Estas entrevistas fueron a todas las autoridades. Bueno, no todas, pero a muchas de las autoridades ministeriales. Y bueno, hoy es un poco para compartir los hallazgos, precisamente de una parte, verdad, de todo esto que encontramos en términos de las modalidades y las posibles desigualdades. Nosotros hicimos entrevistas, incluso investigamos la sesión del consejo, incluso logramos accesar a una serie de bases de datos que fue de difícil acceso, de difícil rastreo. Y todo esto nos fue dando información para después vertirlo en algunos hallazgos que fueron acompañados de algunas posiciones conceptuales teóricas que también tenemos como parte de nuestro trabajo. Entonces, todo esto, la metodología, el posicionamiento conceptual, los resultados de esas entrevistas, de todas esas bases de datos, es lo que hoy nos hace dar este tipo de hallazgos, como por ejemplo, el tema de las modalidades y las ofertas, que desde un principio para nosotros eso era como una maraña. Pero no teníamos claro exactamente qué, y también eso fue un hallazgo en términos de que para las mismas autoridades que fuimos entrevistando, vimos que no funcionaba de la misma manera para todos. Eso nos da una serie de hallazgos que son los que hoy queríamos, hemos querido compartir con ustedes y que consideramos son de mucho beneficio para conocer cómo son los procesos y los factores de desigualdad que inciden en estas modalidades. Muchas gracias por la reflexión en torno a que hay que ver si la modalidad afecta la situación contextual o la situación contextual va a afectar a la modalidad. Vamos a seguir profundizando en ese sentido y bueno, básicamente por ahí va la situación de la metodología que hemos estado trabajando en los últimos años. Gracias. Sí, ya viene. Sí, no importa, solo dos palabras voy a decir. En realidad, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en este espacio y hemos estado también generando otros espacios paralelos de diálogo con algunas de las temáticas precisamente para enriquecerlas y profundizarlas más. Y también no me puedo quedar con esto y es un abrazo fraternal, amoroso y respetuoso a don Francisco González y que sentimos mucho su pérdida y que lo extrañamos mucho hoy en nuestra mesa. Muchas gracias. Compartimos el mensaje solidario de doña Cecilia a don Francisco, a toda su familia, también al señor rector de la UTN, porque realmente es muy doloroso. Teníamos hoy la participación de don Francisco, él estaba muy entusiasmado porque también él fue parte de este proceso. Sin embargo, esos son los destinos, sí. Y lamentamos la pérdida de su madre. Agradecemos a todas y todos los que participaron en esta presentación de informe, tanto de forma presencial como virtual y tal como lo han dicho las investigadoras y el investigador, don Luis Diego. Esto no se acaba aquí, en realidad es un proceso que va a seguir, que va a tener todavía mayores resultados, se van a compartir para generar realmente una política pública tan urgente en este país, en esta coyuntura. Muchas gracias y muy buenas tardes.